... Muchos pregoneras y pregoneros a lo largo de estos años han puesto voz y sentimiento a las de una semana salta. Este año la Gofradía de la Dolorosa tiene el honor de estar presente en todos los actos de nuestra Semana Santa. Poco me imaginaba estar hoy en este atril cuando el año pasado disfrutaba desde ahí abajo de las jornadas de 2015. Es una experiencia increíble, de verdad. Es mucho agradecimiento a la Gofradía y mucha ilusión por poder ayudarles una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace ya 20 años que cada domingo de Ramos los calandinos nos reunimos en este pabellón para celebrar que han dado comienzo los actos de una nueva Semana Santa. La Junta Coordinadora, hace 20 años, decidió hacer este acto, una jornada de confraternización de todas las cofradías, de las nueve cofradías de Calanda. Y como he dicho en mi intervención, creo que fue un éxito, creo que fue un acierto y que, bueno, pues en este momento se ha convertido ya en uno de los puntos centrales de la Semana Santa y además es el pregón de la Semana Santa, que hasta entonces tampoco se celebraba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!